Música Música Está por realizarse el mayor evento deportivo que involucra la participación de universidades de Centroamérica y República Dominicana. Se trata de la sexta edición de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, los JUDUCA 2016. En esta oportunidad se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del 18 al 22 de abril. Desde Matereris los invitamos a enterarse de esta justa deportiva centroamericana que va a reunir a más de 3.000 atletas en 10 ramas deportivas y son más de 19 universidades las que participan, incluyendo nuestra Universidad de Costa Rica. La UCR ha participado en todas las ediciones de los JUDUCA. Los primeros los ganó la Universidad de El Salvador, juegos realizados precisamente en este país. Luego la UCR ganó las siguientes tres ediciones, la del 2008 realizada en Costa Rica, la del 2010 realizada en Honduras y la del 2012 que tuvo lugar en Guatemala. La última edición que se realizó en Nicaragua no concluyó, esto a raíz de un terremoto sucedido en Managua en el 2014, aunque sí se dieron ganadores por disciplinas. Vamos entonces a ver cómo se prepara la Universidad de Costa Rica para estos JUDUCA 2016. Veamos. Estamos, la Universidad de Costa Rica prestos a participar en la sexta edición de los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, JUDUCA, que se realizarán del 18 al 22 de abril en Tegucigalpa, Honduras, en la sede central de la Universidad Autónoma de Honduras. Y pues estaremos participando con una delegación de 222 personas y participaremos en las 10 disciplinas deportivas que fueron convocadas. Atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, taekwondo, tenis de mesa y voleibol y natación. Tengo ya varios años de participar y representar a la Universidad de Costa Rica en JUDUCA, de fútbol femenino. He participado en Guatemala y Nicaragua. Este año, si Dios lo permite, vamos a una delegación importante a representar en Honduras y buscamos los mejores resultados. Trabajamos para eso. Durante varios meses hemos venido trabajando fuertemente, entrenamientos tres veces a la semana. Entrenamos para revalidar el título, ya que nosotros somos campeonas centroamericanas ya por cuatro torneos, lo cual implica que este año queremos llegar al pentacampeonato y las universidades se preparan siempre para pelear títulos contra los representantes de la Universidad de Costa Rica, ya que siempre traemos resultados positivos para el país, tanto para el país como para la Universidad de Costa Rica. Arrancamos la preparación deportiva desde el mes de agosto del año 2015 y esto implica no solamente la preparación deportiva, sino que tenemos o se cumplen una serie de requisitos de carácter académico. Tenemos estudiantes de todas las carreras de la institución y por tanto los muchachos no solamente se preparan desde el punto de vista técnico-deportivo, sino también desde el punto de vista académico. Es decir, tienen que cumplir con los requisitos académicos y esa gran variedad de estudiantes que tenemos de todas las facultades y escuelas de la institución, pues nos hacen medir que el resultado, lo que busca la institución como Universidad Humanística, se logra porque no son estudiantes, no son deportistas únicamente que se dedican al deporte, sino que son estudiantes de muy alto nivel académico y desde luego de muy alto nivel deportivo. El día de hoy, con una actividad que estamos desarrollando, que tiene que ver con seis charlas de inducción, en donde le estamos dando información a los miembros de las delegaciones, tanto a los estudiantes deportistas, a los cuerpos técnicos, al cuerpo médico y a los delegados, donde les estamos dando una inducción relativa a temas como, por ejemplo, la preparación para las entrevistas de prensa, las entrevistas deportivas que eventualmente hacen los medios de prensa, la motivación, el tema del Zika, que lamentablemente en Honduras es uno de los países que tiene más alta incidencia del Zika en Centroamérica. Del Zika lo más importante es la irritación conjuntival, que es que la parte blanca del ojo se pone roja, pero no hay secreción, como cuando uno da conjuntivitis que le chorra así, entonces eso es nada más que el ojillo se pone rojo. Y lo más importante son las medidas de prevención, o sea, la idea es que la gente no se siga infectando para que no siga la cadena. Y lo otro importante es barreras de protección, tampoco vamos a dormir con mosquiteros porque no vamos a andar poniendo mosquiteros por todo el hotel, entonces lo importante es, si salimos, usar ropa que sea protectora. En Costa Rica también tenemos zancudos, tenemos zancudos, tenemos dengue, tenemos inconguña y tenemos zika. A lo que la gente normalmente espera es que el gobierno haga algo por nosotros, pero realmente nosotros como población somos los que tenemos que evitar los criaderos para que no hayan zancudos, si no hay zancudos no hay enfermedades. Una charla sobre la terapia del sueño y una charla sobre el tema que es muy muy importante para nosotros, que es el éxito y el fracaso en la participación deportiva. Entonces desde esa perspectiva la Universidad de Costa Rica consideramos está cumpliendo con los objetivos que buscamos de excelencia en todos los campos y en el campo deportivo no está de más decir que ya estamos preparados con la delegación para partir, como les repito, del 18 al 22 de abril en la ciudad de Tegucigalpa. Estaremos, Dios mediante, partiendo el día 17 de abril hacia Tegucigalpa y pues la expectativa que tenemos es superar los resultados que se dieron en la última edición en los pasados juegos allá en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, donde se realizaron la quinta edición de los juduca y pues la Universidad de Costa Rica ya lista para poder lograr una excelente participación que busca más que los resultados deportivos, busca el desarrollo integral del estudiante mediante la práctica deportiva y lo hemos logrado desde esa perspectiva. Esperamos desde luego que nos den un seguimiento mediante los medios de comunicación de la institución de la Universidad de Costa Rica. Estamos a las puertas de los Sextos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca 2016 y en esta parte de materia gris vamos a conocer cómo se prepara la Universidad Autónoma de Honduras. Esto gracias al material que nos ha facilitado el canal UTV, un medio que desde el año 2009 forma parte del sistema de difusión de radio y televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conozcamos a continuación parte de lo que se vive en esta Universidad Hondureña de Carlos Lujuca 2016. El acontecer de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las decisiones relevantes que definen la educación superior en el país. Los avances de la reforma universitaria. El crecimiento académico, deportivo y cultural en cada uno de los centros regionales. La internacionalización y el avance de la investigación científica de la máxima casa de estudios. Vinculación de la academia con la sociedad hondureña. Los logros y reconocimientos de nuestra alma mater. El acontecer deportivo de nuestros equipos FUMA. Información actualizada en nuestras redes sociales. Toda esta información en presencia universitaria. En UTV, el canal universitario de la cultura. Las diferentes disciplinas deportivas PUMAS han iniciado su preparación en este 2016. Arrancando la base de preparación en la parte física. Para luego buscar los amistosos a nivel local e internacional en algunas disciplinas. Entre las novedades por destacar es que fueron los primeros en matricularse. Junto con los de excelencia académica. Para arrancar con esta preparación de los UDUCA, el primer punto fue darles prioridad en la matrícula. Entonces, si no, igual, en las mismas condiciones que los alumnos de excelencia académica. Por cierto, también ya empezaron ya sus entrenamientos algunos equipos deportivos. Otros continúan porque ha sido la competencia. Tal es el caso de fútbol femenino y fútbol masculino. Sí, así es. Digamos, en el caso de fútbol masculino, pues siguen el torneo que están llevando a cabo. Y los de fútbol femenino, obviamente, están ya teniendo sus partidos de práctica o a la vez de identificación de talentos. Igual los entrenadores están trabajando en la parte de traer ya los atletas de los distintos centros regionales. Por ejemplo, Pecuando ya tuvo sus actividades. Ahorita, basquetbol y baloncesto están trabajando también en una posible salida a Guatemala. Entonces, eso les va a dar una oportunidad de ya ir definiendo prácticamente los equipos que nos van a representar. El Palacio Universitario de los Deportes ha iniciado una serie de cambios, principalmente en la duela, en donde se albergarán varias disciplinas deportivas. Han cambiado los aros de baloncesto y las líneas de demarcación de varias disciplinas, como el deporte de las cestas y el voleibol. Asimismo, ya se han visualizado los lugares de los patrocinadores estratégicos para los Juegos Juduca 2016. Estamos considerando los espacios donde se va a tener competencia deportiva dentro de la universidad. Y básicamente las tres instalaciones más fuertes es el centro acuático, el estadio de atletismo y el palacio. Pero se están ubicando la mayor parte de espacios, se están ubicando dentro del palacio universitario. La prioridad en este momento, y siempre ha sido así, es la academia y después el deporte. Recordemos que el deporte en este caso es una competencia en la cual la universidad tiene enfocada toda su atención y queremos obtener los mejores resultados. Así es que ningún alquiler ni ningún evento puede desplazar a nuestros atletas en sus entrenamientos. Entonces es un tema para nosotros ahorita prioritario. La academia y los entrenamientos de nuestros equipos y sus fogueos. Desde el Palacio Universitario de los Deportes con el vicerrector Ayaxirías y también coordinador de los Sextos Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica a realizarse aquí en Ciudad Universitaria. Importante reunión, todas las comisiones previendo lo que ya se viene. Poniendo todo en orden para que las comisiones hagan su debido trabajo, ya que no es contrarreloj, pero cada vez se está cortando el tiempo, abogado. Sí, es que es una tarea compleja que requiere de mucha precisión, coordinación, trabajo de equipo, apurar procesos administrativos, eventos académicos, instalaciones, ver cuestiones de logística, de alimentación, de transporte, de seguridad, de protocolo, de salud. Y entonces estamos hablando de un andamiaje organizativo que necesitamos que esté sincronizado al máximo nivel. Y pues se ve todo un ánimo y una voluntad y disposición de trabajo que nos anima y nos garantiza de que el evento va a tener la trascendencia, impacto y calidad que andamos buscando. Desde el Palacio Universitario de los Deportes con la doctora Luz Duarte, ella es de la Coordinación Médica de los Judoca 2016. Doctora, bueno, indudablemente que se han estado reuniendo, viendo cuáles necesidades son las que va a tener su comisión, en este caso la Comisión Médica. Pues esa es parte de lo que andamos en este momento haciendo un recorrido con el vicerector, nuestro abogado Ayaxiríes, para ultimar detalles ya con la administración del Polideportivo, tratando de habilitar los espacios que sean más acordes para lo que es la atención médica. Y en esta oportunidad vemos que este espacio va a ser un espacio apropiado para atender a la gran demanda de estudiantes que vamos a tener. Y definitivamente nosotros ya estamos teniendo una coordinación con estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas, egresados, médicos egresados, con una orientación deportiva de la universidad. También se están involucrando ya de forma voluntaria a colaborar con este juego Judoca y nosotros como todo el área de la salud. Entonces prácticamente vamos a tener cubierta toda la parte médica. En lo relacionado con la parte de fisioterapia tenemos un apoyo extraordinario del Dr. Madrid, quien nos está ayudando ya 80 estudiantes entre el segundo y tercer año que están siendo capacitados para el abordaje directo para el atleta deportivo. Y no solo eso, sino que también tenemos contemplado la atención médica en los hoteles, en los hoteles donde van a estar. Porque usted sabe que el atleta tiene el antes, el durante y el después. Y ahí queremos que sea todo lo posible para brindar en el momento oportuno la ayuda médica. El otro de los temas es que también estamos sosteniendo las reuniones ya y finiquitando ya los compromisos con los colegios de árbitros. Desde el día de lunes hemos andado en gira en la ciudad de San Pedro Sula. El día de hoy estamos continuando con otros colegios de árbitros para ya dejar finiquitado todo lo que es la parte arbitral de los juegos. Con la comisión médica finalmente preguntar qué previsiones están tomando con los atletas por la situación del dengue, chingunguya y en ese caso ahora el SICA. Ha estado trabajando en charlas, en capacitaciones. Dicho sea de paso, creo que cada 15 días se está fumigando la instalación. A los muchachos se les ha transmitido la información pertinente. Y creo que dentro de aquí la universidad, en el área de Boa y con otro equipo de la universidad, se están haciendo todas las medidas de prevención para los casos. Muchísimas gracias a Francisco Muñoz de la Coordinación Técnica de los UDUCA. Hablándonos sobre las diferentes reuniones que están teniendo a cabo las diferentes comisiones y los avances de los UDUCA 2016. Daeri Ramírez, UTV. Antes de finalizar con nuestra edición de materia gris de esta semana, vamos a compartir con ustedes nuestra sección neurona. Esto es un espacio que tenemos para actividades extracurriculares de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conocer a unos habitantes muy especiales que tenemos aquí en la Rodrigo Facio, que viven hace muchísimos años y de los cuales también los estudiantes y los visitantes se deleitan. Estamos hablando de los osos perezosos. Veamos. Los perezosos como tal no viven en familias, sino que ellos se quedan con la madre hasta que alcancen cierta madurez y luego se independizan. En la UU hemos visto machos y hembras y crías. El perezoso que la gente comúnmente ve es el perezoso de tres dedos. Tiene una mascarita negra en los ojos y parece que está sonriendo siempre. El macho lo distinguen porque tiene una raya negra que le baja por la espalda. A veces la gente cuando se los encuentran en problemas alrededor del campus, llaman inmediatamente a biología. Y por eso sabemos los sitios en donde aparecen, sabemos que se han electrocutado, sabemos que han tenido crías porque la gente nos llama y vamos a verlos. Pensamos o por lo menos se cree que se manejan aquí en el área universitaria, que no pueden salir más allá porque no hay árboles que se lo permitan. En Costa Rica perdieron al depredador principal, el águila arpía, hace muchos años y era el depredador número uno. Se han electrocutado dentro de la universidad. El año pasado, antepasado, hubo un caso de uno que se electrocutó aquí detrás del parqueo de biología. Y eso es muy común, no solo aquí dentro de la UU sino en todo el país. Son folíboros, se alimentan solo de hojas. Y se dice que son su propio ecosistema porque un alga crece en su pelaje, viven polillas y escarabajos pequeños y otros insectos dentro de ese propio pelaje. Ellos son tan tan lentos que es cada cuatro días o hasta una semana pueden pasar comiendo y bajan una vez a la semana al suelo a defecar solamente. Si ellos logran pasar por el cableado eléctrico sin electrocutarse lo utilizan y si no utilizan las ramas para pasar de un lado a otro. Gracias. Gracias. Estamos la Universidad de Costa Rica prestos a participar en la sexta edición de los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, Juduca, que se realizarán del 18 al 22 de abril en Tegucigalpa, Honduras, en la sede central de la Universidad Autónoma de Honduras. Y pues estaremos participando con una delegación de 222 personas y participaremos en las 10 disciplinas deportivas que fueron convocadas. Estudiantes, atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, taekwondo, tenis de mesa y voleibol y natación. Arrancamos la preparación deportiva desde el mes de agosto del año 2015 y esto implica no solamente la preparación deportiva, sino que tenemos o se cumplen una serie de requisitos de carácter académico. Tenemos estudiantes de todas las carreras de la institución y por tanto los muchachos no solamente se preparan desde el punto de vista técnico-deportivo, sino también desde el punto de vista académico. Es decir, tienen que cumplir con los requisitos académicos y esa gran variedad de estudiantes que tenemos de todas las facultades y escuelas de la institución, pues nos hacen medir que el resultado, lo que busca la institución como Universidad Humanística, se logra porque no son estudiantes, no son deportistas únicamente que se dedican al deporte, sino que son estudiantes de muy alto nivel académico y desde luego de muy alto nivel deportivo. Estaremos, Dios mediante, partiendo el día 17 de abril hacia Tegucigalpa y pues la expectativa que tenemos es superar los resultados que se dieron en la última edición en los pasados juegos allá en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, donde se realizaron la quinta edición de los juduca y pues la Universidad de Costa Rica ya lista para poder lograr una excelente participación que busca más que los resultados deportivos, busca el desarrollo integral del estudiante mediante la práctica deportiva y lo hemos logrado desde esa perspectiva. Esperamos, desde luego, que nos den un seguimiento mediante los medios de comunicación de la institución de la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.